¿Qué pasa con Guillermo Iván? Buscando y cuidando los intereses de la autoridad. Él no es un empresario, él es empresario porque tiene los baños y tiene el parque de canes y pues es todo lo que tiene él. Bueno, hay algún interés entonces. Claro, él tiene un interés porque prácticamente pues él pertenece a un patronato que es un gremio de la municipalidad y la victoria, ¿no? Yo a mí te he creado para que a Dios que me salva lo quieran sacar o lo quieran votar. Donde este señor, cuando yo agarro y digo las verdades, pues, oiga, dentro de Gamarra, pues, los ambulantes con módulos de, con galones de gas, los ambulantes que están en Gamarra, hay mucha corrupción, lo cobran por ese queda y al que no le paga tienen que arrastrarlo, quitarlo, hacelo cosas. ¿Cómo está Parinacochas lleno de ambulantes? ¿Cómo está este Huánuco lleno de ambulantes? ¿Cómo está Aviación lleno de ambulantes? ¿Cómo está el Mimunano lleno de ambulantes? ¿Dónde está la autoridad? ¿Y la autoridad qué dice? A Río Revuelto, ganancias de pescadores. Cuando le preguntan, oiga, ¿Aviación a quién pertenece? A Lima. ¿Huánuco a quién pertenece? A Lima. ¿Vecho Chihuahua? A Lima. Todo le echa la culpa a Lima. Y por eso es que hoy día estaba la alcaldesa ahí, y yo le he dicho, alcaldesa, usted, pues, ¿cómo es dueño de todos los ambulantes? ¿Dueño de todos? No. Entonces, los ambulantes, el que tiene reubicado, tiene que hacerles el alcalde de Victoria y limpiar la basura el alcalde de Victoria, pero que no venga, pues, a engañar al pueblo, a la opinión pública, a todos, y que no salgan diciendo, pues, el diógeno de Salva está con intereses personales, se va a lanzar al Congreso, se va a lanzar a la alcaldía. No, señor, yo no tengo ningún tipo de interés para lanzar. No, 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 yo he dicho la verdad y siempre digo la verdad. Yo soy empresario neto, soy emprendedor neto, que yo busco el desarrollo de la economía del país. ¿Y entonces, Vivanco, por qué dice eso? Bueno, porque, pues, es amigo del alcalde, el que me debe contestar a mí es el alcalde, no él, porque yo le estoy cuestionando al alcalde, no al señor Vivanco. Señor Iogenes.